Y después de romper el plano oculto Con diversidad de música, entretenimiento y las noticias que más se interesan Los sábados me acompañan en guerra de sexos y los domingos en patos y fronteras Recuerden, de doce a tres de la tarde, somos Radio Romita La radio también para niños Los escuchas desde Romita, Guanajuato, México Esta es la radio que hacemos tú y yo Escucha de lunes a viernes de cinco a ocho de la tarde A Freddy Hernández ¡Gracias!